En riesgo hidrocálidos por capricho de funcionario. Los caprichos del secretario de Administración del municipio de Aguascalientes, Cristian Gutiérrez Márquez, pueden derivar en una grave tragedia donde serán los hidrocálidos quienes paguen los platos rotos. Y es que el funcionario de Marras, que se siente bordado a mano y no obedece ni al alcalde Leonardo Montañez, no se le ha pegado su real gana a autorizar la contratación de nuevos elementos en la Coordinación de Protección Civil, pese a la infinidad de plazas que han quedado vacantes con recientes jubilaciones. Por si fuera poco, y a pesar que ya nos encontramos a la mitad del mes de marzo, Cristian Gutiérrez Márquez tampoco ha tenido la decencia de aplicar el incremento salarial autorizado a los trabajadores de base desde el pasado mes de enero, mucho menos les ha entregado el retroactivo correspondiente. Y ello tiene ya muy tensas las relaciones entre el municipio y el sotema, donde ya consideran seriamente paralizar las actividades del ayuntamiento capitalino con un paro generalizado. En protesta porque el señor que cobra como secretario de Administración Municipal piensa que puede jugar a su antojo con el sueldo y las necesidades de los empleados municipales. Por supuesto, ello tiene sin el menor cuidado al señor Cristian Gutiérrez Márquez. A él lo único que le importa es ser diputado. Su chamba, por supuesto, no le interesa.